hola qué tal cómo estás espero te encuentres bastante bien te doy la bienvenida a un vídeo más desde tu canal ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de golpe de suerte recordándote que este domingo es el gran final donde estaremos viendo que nacho será detenido y esto es por todas las acusaciones que tiene en su contra gracias a dante ferrer ya que lo involucró en muchas cosas ilícitas por otra parte estaremos viendo que el pobre de nacho estará recibiendo un impacto de bala después de ser detenido por lo cual esta vez quieren quedarse con toda su fortuna y que no abra la boca ya que también estaremos viendo que lupita estará bastante preocupada por nacho por su salud y por lo que le pueda pasar ya que después de las del estrés que ha vivido y después del impacto de bala que ha recibido ella no quiere quedarse prácticamente sola y que sus hijos se queden sin un padre pero déjame saber en un comentario si tú crees que nacho la libre o simplemente esta vez ahí quede déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto y y y y y